bienvenidos a todo lo que estén viendo este vídeo en el momento que lo vean porque aquí está temprano todavía pero otro lado buenas tardes buenas noches o el tiempo que lo dejo vamos a hacer un videito esperemos que le guste bienvenido a todos gracias por sus vistas gracias por sus likes gracias por su tiempo encontramos el mono porque los corre ya saben que no es profesional en esto ni nada mucho menos así que lo que queremos es nada más entretenerlos con nuestros vídeos muchas gracias ante manos y vamos a darle aquí con todo si llegan viento hasta ahorita ahí vamos no sé vamos a ver esta calle mira cómo se parquea en carro al lado y lado mira tengo un taller de motos mira ahí donde está la licenciada que hace procedimientos legales esta calle es la que corría en los cruces antes mira esta es la principal si era la principal no tiene ni rota ni se dijo muy bien pero las palmas creo que ya no lo puedo ver aquí no tiene ni nombre pero aquí está mi nombre ahí está calle donde vamos se llama calle el ángel calle el ángel este es el centro todavía no no el centro no el centro del mercado queda por allá otro día vamos a ir a hacer un video allá por la patedral y todo eso ahorita este aquí andamos en la salida que vamos a ir a la parada ya puede estar seguro más o menos para que se recuerden todos los son sonatecos cuando antes pasaban todos los buses y todo aquí no había en casa donde está la cancha donde jugaba la única cancha donde ponían las ruedas mucha gente que vive aquí ya saben lo que les estoy diciendo y los que no ahorita van a ver como son sonate el sábado el sábado ahora que van a ver esta calle va a dar allá los al mercado para allá para la derecha el mercado y el mercado y aquí para la izquierda baja la terminal nueva y la terminal vieja como la bilingüe y este era el bus que salía para la carretera la carretera los buses que salían para cajutla y para la frontera para la frontera esta calle es increíble esta calle si porque aquí está doquinada y ahora no ve ahora está este es si mira todo esto aquí era solo mira los lados mira la gente ha hecho vivienda pero estas viviendas son son a la orilla de la calle que no es propiedad de la calle y después dicen que los quitan les quitaron las viviendas y todo pero ya saben que aquí no tienen que hacer casas bonitas hay casas bonitas hasta de dos plantas si eso venía viendo que hay casas de plantas y aquí está un lugar de partes y aquí venimos a salir a cabalito la calle principal que va para cajutla aquí está la policía la derecha ahí van las palacías ahí está salud ve ida ahí es salud ahí está la maxi despensa Dullant City ahí está la maxi despensa todas las tiendas más grandes que hay aquí de comida ahí está Frells allá Frells ahí es Frells y aquí está el metro centro a la izquierda metro centro metro centro metro centro pizza hut ahí están entrando hasta un circo está ahí ahora miren si no hemos venido al circo miren oh si ahí está el circo están dando funciones ahí están pacos mira los pantanos no son plátanos ahí está el seguro social miren gente, yo sé que está ahí ese edificio que miran allá al fondo que claro, por supuesto tanta carpa de venta no se mira exactamente, pero eso es lo que yo creo que ahora en día está haciendo el presidente Bukele limpiando todas las calles para que todos tengan más acceso más fácil de llegar a los lugares porque a veces no se puede gente, cuando está muy aglomerado la gente ¿está en el corte? sí voy a comprar un corte porque vaya en otro campo ¿cómo tienen los cortes? un dólar ¿a dólares? no están... no están con azucarombas no no son de azucarombas ¿y los dineros cómo los tienen? un dólar ¿estos son de seda? sí ¿cuántos son ustedes? la baja ¿pero cuántos fue? dos, cuatro, seis, ocho, diez un dólar, entonces le debo tres dólares y no me va a dar descuento no me va a dar descuento ¿no hay descuento? no hay descuento qué mala usted, usted buena para vender va vaya, tiene cambio no me quiere dar descuento tres, cuatro, cinco gracias vaya, gracias mira, muchachos unos cuantos dinerositos mira que medio te seba, mira mira, qué puso mal un dólar bien ahí, allá va a detener vámonos las llaves las llaves ah, otra, a ver vamos qué raro vamos vamos a darle vuelta al perímetro aquí es la entrada del seguro entrada de emergencia hay un seguro mira la entrada de emergencia que tiene ahí esta querida no mata niños querida, ¿no es qué? aquí te hubieras ido por vidri aquí le vamos a ir a dar vuelta a la copista por favor allá por la bilingüe en esta calle para agarrar la derecha para San Salvador pero muy lejos te veniste ya mira como mira para allá bye mi gente nos vemos en un próximo video ahí está ahí estamos entonces aquí vamos gracias por el video gracias por verlos aquí vamos en esta autopista de regreso va rumbo a San Salvador hasta el próximo video adiós bye